Está buenísimo. Rafa Inclán nos confesó que con Socorro Bonilla no se lleva nada bien. ¿Cuál es el motivo? Oye, mamá Huicha, pero explícales que ellos son pareja matrimonio en Medi-México. Extraordinario. Es la obra de teatro que... ¿Cuántos años llevan ya haciéndola? Uy, le hicieron mucho tiempo juntos. ¿Como dos o un año? O tres. Tres, creo. Y hasta la escena la tiene que besar en la boca, pero que no se lleva bien con ella. Escuche. Rafael Inclán asistió a un evento en Santa Fe y ahí confesó si es verdad que existe tremendo pleito con su compañera Socorro Bonilla en la obra Made in México. No, no es cierto. Tenemos dos puntos de vista diferentes en cuanto al género que estuvimos haciendo. Eso es todo. Dos puntos de vista. Ella creía que era melodrama y yo creo que es tragicomedia. Eso es todo. El proyecto no acabará por esto. Para ella, no sé. Ella es una gran actriz. Yo ahí sigo. Empiezo una película el 10 de septiembre que se llama Vive por mí. Y Socorro es una estupenda actriz y hoy adoró dos años y medio. Y nos dice si al menos han fumado la pipa de la paz. Nunca hemos sido amigos, ni antes ni después. Soy compañero. Ok, informó Pepe Rendón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.